Mi sangre lleva secretos en mi cuerpo Y mi silencio conoce mi dolor Mi alma guarda un misterio Desde el origen de mis tiempos Latiendo en mi corazón Hay tantas preguntas que jamás he respondido Le pregunté a mi destino A los caminos y al sol Hay una esperanza que me guía y que vive conmigo Como un tesoro escondido Un día sabré de dónde vengo Un día sabré quién soy Y la verdad me abrazará Poniendo fin a este destierro Que atravesó mi corazón Un día sabré de dónde vengo Un día sabré quién soy No puedo detener la fuerza de mi sangre Ni borrar mis huellas Ni lo que sentí al nacer Ni olvidar la voz Que no deja de llamarme Desde lo más profundo de mi ser Necesito ver tu cuerpo en mi cuerpo Tu tiempo en mi tiempo Tu piel en mi piel Reconocer tu rostro Reconocer tu rostro en mi cara Tus ojos en mi mirada Tu sol en mi amanecer Un día sabré de dónde vengo Un día sabré quién soy Y la verdad me abrazará Poniendo fin a este destierro Que atravesó mi corazón Un día sabré de dónde vengo Un día sabré de dónde vengo Un día sabré quién soy Un día sabré quién soy